Manifiesto, hablo por mi diferencia Me sostengo de a poquito Es que me caigo a pedazos Esta lepra es algo fuerte Esta lepra inexistente La gente no se da cuenta La gente dice y comenta Tengo cicatrices de risa agravada En la espalda Tiene miedo caballero Señorita o señora Se le homosexualice La vida usted no sabe de eso No le hablo de meterlo Ni sacarlo despacito Hablo de ternura compañero Mi compañera ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué tenemos a las rotas? Ya no hay trenes vacidarios Ya del mapa no nos borran La violeta ya gritaba Yo no protesto pormigo Yo quiero que vuelen quienes vienen Con la lista rota Nací llamándome Pedro Lemebel me puse ahora Si le asusta el travestismo Me importa poco señora Mi hombría la prendí en la noche Mi hombría es morderme las burlas Aceptarme diferente Mi hombría es esperar paciente Y estoy chato de divanes Y me apesta la injusticia Yo soy y llego a que se la juega Vieja y llego a callejera Yo soy pobre y no me escondo No tengo donde esconderme Un kilómetro de lejos Me distingo diferente Usted cree que no pienso Que lo hago con el foto Y se asusta con mi arte Arte de corazón broto Yo me aguanto lo que dicen Yo me aguanto estoy curtido Es marica y buen amigo Super buena onda No les gusta darme cuerda Porque pueden salir perdiendo Desde mi marginalidad saben Que de nadie me dependo